El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, advirtió este miércoles que los altos cargos británicos pueden ser considerados un objetivo militar legítimo, por cuanto el Reino Unido libra una guerra no declarada contra Rusia. Hoy, Gran Bretaña actúa como aliada de Ucrania, le presta ayuda militar con armamento y especialistas, de hecho libra una guerra no declarada contra Rusia, escribió Medvedev en Twitter. Por tanto, añadió, cualquiera de sus altos cargos, tanto militares como civiles, que ayudan a esa guerra puede ser considerado un objetivo militar legítimo. Los bobos funcionarios de Gran Bretaña, nuestro eterno enemigo, deben recordar que, según el derecho internacional, incluidas las convenciones de la Haya y Ginebra con sus protocolos adicionales, su postura puede considerarse como que están en estado de guerra, subrayó. Medvedev, presidente de Rusia entre 2008 y 2012, replicó así al ministro de Exteriores británico, James Cloverly, quien afirmó que Ucrania tiene derecho a atacar más allá de sus fronteras, tras el ataque con drones que sufrió este martes la capital rusa. Moscú sufrió el martes un ataque con drones que el Kremlin ha calificado de ataque terrorista y del que culpa a Ucrania, pese a que Kiev niega tener relación directa con él. El ministro británico aseguró que no conoce detalles sobre la naturaleza de ese suceso, que no dejó víctimas, y precisó que su posición sobre el derecho de Ucrania a perpetrar ataques fuera de su territorio, es una reflexión sobre puntos generales, más que sobre ese incidente específico. Esto no significa que yo haga una evaluación particular sobre los ataques en Moscú, sino que, en general, los objetivos militares fuera de las propias fronteras están reconocidos internacionalmente como parte legítima de la autodefensa de una nación. Desde el comienzo de la operación militar en Ucrania, como la denomina Moscú, el expresidente ruso ha sido protagonista de una gran cantidad de afirmaciones que causaron polémica. Entre ellas, a principios de mes, pidió en sus redes sociales eliminar al mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, y su camarilla, tras las acusaciones infundadas del Kremlin de que Kiev intentó matar a Vladimir Putin. Tras el atentado terrorista de hoy, no quedan más opciones que eliminar físicamente a Zelensky y su camarilla, aseguró Medvedev, según la agencia TASS. Anteriormente, había dicho que el mundo está enfermo y muy probablemente al borde de una nueva guerra mundial, en una conferencia en Moscú. También amenazó con lanzar un misil hipersónico contra la sede de la Corte Penal Internacional, CPI, por emitir una orden de arresto contra Putin. Todos estamos a merced de Dios y de los misiles, escribió Medvedev, presidente de Rusia entre 2008 y 2012, en su canal de Telegraph. Agregó que es completamente imaginable el empleo preciso de un misil hipersónico Onyx, lanzado por un buque ruso desde el Mar del Norte contra la sede del Tribunal de La Haya. Medvedev también comparó la orden emitida por la CPI con papel higiénico. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin. No hace falta explicar dónde debe ser usado ese papel, escribió en Twitter en inglés, junto a un emoticón de papel higiénico.